En mi pueblo hay mucho mandilón y me tiene muy preocupado En mi pueblo hay mucho mandilón y me tiene muy preocupado Yo no veo por donde yo voy, sea rancho, ciudad o poblado Yo no veo por donde yo voy, sea rancho, ciudad o poblado La moneda ya se nos volteó La verdad no supimos ni cuando La moneda ya se nos volteó La verdad no supimos ni cuando Ellas no asisten en el hogar, según dicen están trabajando Ellas no asisten en el hogar, según dicen están trabajando Barre, barre, barre en mandilón Hay trapeas y cuida a los niños Barre, barre, barre bonito Y deja todo muy limpiecito Barre, barre, barre en mandilón Hay trapeas y cuida a los niños Barre, barre, barre bonito Y deja todo muy limpiecito La moneda ya se nos volteó La verdad no supimos ni cuando La verdad no supimos ni cuando Ellas no asisten en el hogar, según dicen están trabajando Ellas no asisten en el hogar, según dicen están trabajando Barre, barre, barre en mandilón Hay trapeas y cuida a los niños Barre, barre, barre bonito Y deja todo muy limpiecito Barre, barre, barre en mandilón Hay trapeas y cuida a los niños Barre, barre, barre bonito Y deja todo muy limpiecito Barre, barre, barre mandilón Hay trapeas y cuida a los niños Barre, barre, barre bonito Y deja todo muy limpiecito Barre, barre, barre mandilón Hay trapeas y cuida a los niños Barre, barre, barre bonito Y deja todo muy limpiecito Gracias.